Aunque ya hubo quejas aquí por la música, el día de hoy estamos escuchando música de Cita Rosa cantada por Caíto, autor argentino. Sí, eso fue lo malo. Que Ramón Iseguirre dice que no es de su agrado. Sí, Caíto no, Cita Rosa sí. Espero que de la grado. Alfredo Cita Rosa me encanta, pero creo que para cantar a Cita Rosa se necesita Cita Rosa. O por lo menos no la voz de Caíto. Bueno, muy bien. La pluralidad presente en esta mesa, como siempre. ¿Qué mejor que dos abogados, Paulino Lorea, el maestro Paulino Lorea y Ramón Iseguirre, para revisar lo que está pasando en estos momentos en Guanajuato y en el país? O sea, la seguridad brinca al primer lugar de la agenda nacional, pero no porque los políticos quieran, porque los políticos de su gusto lo hubieran replegado mucho. Enrique Peña Nieto lo mantuvo en segundo plano cuando negociaba sus reformas. El tema ha brincado. Guanajuato no es ajeno, yo creo que centrarnos en lo que está ocurriendo aquí, donde una sensibilidad muy especial ha permitido que hechos que pudieran parecer aislados en otro momento y se tomen como una afrenta a toda la sociedad. Como son estos dos crímenes de este fin de semana aquí en León y uno en Irapuato, de un ex regidor y ex funcionario público, el arquitecto Leobardo Magaña, aquí una doctora residente del Hospital General de León y un joven estudiante. Y está otra señora Sanjuana, también muy grave, baleada en Vicente Valtierra y Hilario Medina. En un contexto amplio, Paulino, ¿cómo sientes que estamos viviendo este momento en León? Bueno, no sé si será una racha o una serie de coincidencias, por decirlo de alguna manera, pero en conjunto, en todo el Estado, aunado también al asalto este de un comando de encapuchados en Celaya, en pleno Boulevard López Mateos en Sambors, pues nos habla de un deterioro efectivamente de la seguridad. Pero ahí parecen ladrones profesionales que van a lo que van. Y no matan, no lesionan. En estos dos crímenes, no, porque el pobre estudiante, lamentable caso, ni siquiera traía que le robara, no traía ni un celular. 60 pesos, es irrisorio y muy lamentable este hecho, lo cual denota al resultado que ya tenemos y que ya sabemos, y creo que ya está en las noticias de hoy, sobre todo en los medios electrónicos, la detención del presunto autor del homicidio de la doctora Paulina Méndez. Pero fuera de ello, me parece que ahí en Explora, en todo el entorno, en toda esta área, o polígono, como le llaman algunos estrategas de la seguridad, se encuentra un poco desprotegido. Que de hecho aquí nos encontramos, nosotros aquí en estas instalaciones aquí de Zona Franca, estamos a unos, qué será, 500 metros de este lugar donde fue el homicidio del joven de la Universidad de León. ¿Qué es una zona turística de León? ¿O no es el Teatro Bicentenario? ¿Explora el Polifórum? Ya el año... Muy visitada incluso por los propios leoneses, ¿no? Ocurren eventos. Salen a caminar en esta zona. ¿La estás presumiendo como el gran lugar para hacer exposiciones en León? Sí, ya hace tres años esta zona fue considerada de alta inseguridad, como zona criminógena, por todos los robos que había aquí en las casas de habitación. Aquí enfrente nada más robaron la casa del licenciado Ernesto Arrache, todas estas calles aquí a la vuelta, de tal manera que surgió, casi a finales de la administración pasada de Ricardo Sheffield, un programa que se llamó Vecino Vigilante. No sé si esta estrategia declinó en esta administración o siguió, permanece, pero en general toda esta franja aquí ha sido siempre muy de alta. Manzanares, sobre Mariano Escobedo, bueno... Sí, esta zona ha sido una... Pero ahorita León está igual por todas partes. Y hay una... No robaron a un hermano de Chachis en un Oxxo por allá. Hay una comandancia aquí de policía sobre esta calle San Sebastián, y precisamente a unos metros y casi en sus narices suceden estos eventos delictivos. Pero mira, yo lo que quiero comentarles, robos ha habido siempre, como dijo Aguilera Candelas con muy poco tino hace unos días, pero hoy la gente no está reaccionando igual, es lo que me parece diferente. Hay menos resignación, porque los estudiantes ayer, los médicos hoy, han sido muy apoyados por los transeúntes que los ven pasar. Sí. No todo el mundo se anima a marchar, no todo el mundo se anima a esto, pero no lo ven mal. No, no lo ven mal, porque es un clamor popular, aunque no sean manifestaciones masivas o muy numerosas, porque yo estoy viendo las del sábado pasado, pues a veces no llegan ni a 100, 200 personas, pero no es el número, sino... A ver, me hubiera gustado que vieras la de ayer, a la hora que entraron los estudiantes a la plaza. A la plaza, esa no la vi la de ayer, pero otra las he visto, pero no importa el número, sino que ya es una forma de reclamo social hacia las autoridades, llámese quien sea, la municipal, la estatal, la federal, porque hice una mezcla en las pancartas que vi de ayer, había asuntos de nivel estatal, de nivel municipal, y sobre todo también a nivel nacional. Déjame decirte que hubo metadas de madre para todos los políticos parejos. Qué bueno que todavía no incursionamos ahí muy... Yo no creo tanto que sea una racha. Yo creo que la inseguridad, como bien dices, Paulino, se ha venido viendo, no en este sexenio, sino desde el anterior, y a lo mejor antes ya había una permanente inseguridad, que a lo mejor ha ido creciendo. Yo lo que no veo, y en alguna ocasión lo hemos comentado en este mismo programa, el que haya una respuesta de la autoridad ad hoc para lo que está ocurriendo. O sea, no se ha generado algo a propósito de lo que está ocurriendo, y simple y sencillamente se han dedicado a administrar esta inseguridad. ¿Qué pasa ahora? Que esta inseguridad que todos hemos vivido, o buena parte hemos vivido, ha llegado a extremos de cobrar la vida por cosas como estos 60 pesos al estudiante, como la laptop para la doctora, y cosas por el estilo. Pero creo que esto provoca que, bueno, una gran solidaridad, que creo que es lo menos que puede generar en términos de la sociedad, de los compañeros de ellos, y, pero además de la gente que de alguna forma ha sido víctima de sucesos no tan radicales como que no han costado la vida, pero que sí les han robado, que sí les han amedrentado, que sí les han extorsionado, que sí les han cristaleado, etcétera. Y esto es ya mucho, muy común. Yo creo que sí ha crecido muchísimo. Y a mí me preocupa porque una de las banderas de esta administración, antes de serlo, en campaña, era precisamente la seguridad. Y yo creo, lo voy a decir muy a priori, que hay un nivel de mayor inseguridad al cabo de este tiempo. En ambas campañas, la municipal y la estatal, son las banderas. El programa Escudo, ahí está ya. El programa Escudo nos lo vendieron precisamente para evitar ese tipo de cosas. Y, entonces, dices, a ver, si tenemos cámaras en todos lados y se está viendo que se está asaltando a alguien, ¿cómo es que no hay grupos que reaccionen inmediatamente? Porque de haberlos, pues, entonces, a lo mejor hubiera quedado en un susto nada más para los asaltados, ni en perder pertenencias, ni mucho menos en perder la vida. O sea, hay una reacción tardía del Estado, e incluso incompleta, insuficiente. Y yo creo que está mucho, muy rebasado por lo que está sintiendo la sociedad. A mí me queda claro que los políticos no se están dando cuenta de lo que está pasando. Yo voy a mencionar dos casos. El caso del gobernador de Guanajuato con el estudiante de la Universidad de Guadalajara, donde comete una terrible falta diplomática, ¿no? Un político debería nunca hacer eso. Agusnó mucho la columna, el volte pronto que escribiste sobre eso. No puede susurpar la voz de nadie, o sea, no puede salir mañana Betty Manrique de las negociaciones con Santiago García a decir, Santiago dice que está de acuerdo con lo que ya le planteé, que sea Córdoba Villalobos. Por mencionar, cada actor político y cada actor social tiene una voz. A la hora que Márquez sale, además, abusando, porque es una mujer humilde, con un gran duelo, la madre del estudiante Ricardo de Jesús Esparza, a decir, ella ya me dijo que está conforme con nosotros. A mí me pareció terrible que lo hiciera, incluso si fuese cierto. Sí, que no fue conforme. Al día siguiente se supo que no era cierto, ¿no? Claro. Entonces tú dices, bueno, ¿qué grado de empatía tiene este gobernante con un hecho que puede afectar a su administración? O sea, se está vendiendo al Cervantino como el destino cultural de México, a Guanajuato, perdón, al Cervantino, quieren que vengan visitantes. Si aparece un muerto en condiciones misteriosas en Guanajuato durante un evento de la trascendencia del Cervantino, yo, gobernador, voy a ser el primer preocupado en que eso se esclarezca y a todo mundo no le quede ninguna duda de qué pasó. No salir a exculpar a mi policía y a... O a generar hipótesis como esta de que a lo mejor andaba robando... Y ordenar a su procurador. Y ordenar a su procurador que haga la chamba, porque si él sale a tapar a su procurador, pues el otro ya se siente a cubierto, ¿no? Claro. Bueno, y la otra es Bárbara Botello con las declaraciones de ayer, con el tema de que la ciudad está segura. Yo creo que fue una declaración que cayó muy mal en general, ¿no? Porque no se admite ninguna autocrítica. Le acaban de pasar dos cosas o tres cosas. Sus policías descubiertos en una acción de, por lo menos, de solapamiento cuando no son los propios organizadores de un robo y fueron grabados. Dos, que se conoció el documento donde presuntamente Salazar Suárez hizo un diagnóstico, que se tenía hasta ahora oculto, donde la policía demuestra muchas debilidades. Y tres, estos crímenes que tuvieron rostro de dos jóvenes estudiantes y que elevaron mucho la indignación de la gente. No puede salir como una declaración con esa tan poco sensible. Entonces, si los políticos no empiezan a ponerse las pilas, sí me temo mucho que la gente termine por no creerles absolutamente nada. Y no se me hace positivo ni bueno. Porque creo que salir del atolladero implica sociedad y gobierno trabajando juntos. Pero políticos que se dejen más ayudar por la gente, ¿no? Lo peor es que la atención local, estatal, nacional estaba… Todos teníamos la atención fija en lo de Ayotzinapa, seguíamos con lo de Guerrero. Todavía estábamos en aquellas noticias que ya nos arrebataban nuestra inconformidad, nuestra preocupación. Y cuando aquí mismo sucede esto, caray, pues peor todavía. Lo de Irapuato viene también a desordenar totalmente ese esquema de aparente de estabilidad y seguridad que había. Ah, me faltó cifra, se tira. Perdón, que salió igual a decir que era un hecho aislado y que no era un asalto normal. Yo creo que hay, incluso más que eso, hay un real divorcio de realidades. Políticos insensibles sería esa… Yo hoy estoy diciendo que hay dos realidades, la que ven los políticos y la que estamos viviendo la sociedad. Y aquí, que a mí me parece mucho muy grave, que los políticos crean que con un discurso lleno de lugares comunes, además, pueden… esto que refiero a Ardoldo, pueden convencer a la ciudadanía, nos pueden convencer de que el municipio seguro, de que… Y hablando de León, como se puede hablar de Irapuato, de Celaya o de cualquier municipio, no basta ya el discurso. Yo creo que aquí tendríamos que tener una autoridad que diga, a ver, sí es cierto, estamos mal, no está funcionando algo y vamos a revisarlo nosotros y vamos a revisarlo junto con la sociedad y participar de otra manera. Claro, no hay políticos que asuman culpas o cada vez son menos y que asuman que están fallando mucho menos y en las vísperas de los grupos electorales… Pero además, están fallando sin intentar las cosas, porque en León no se ha emprendido una reforma profunda de la policía, que hace falta. O sea, si Sheffield entregó una mala policía y Bárbaro Botello prometió seguridad, tenía que haber entrado al toro. Y no, padeció el hecho de tener que correr a las 600 policías como una afrenta de los panistas, nunca se hizo nada. Han cambiado tres jefes de policía, no está pasando nada. Márquez creyó que con Proyecto Escudo todo se solucionaba. Entonces, están fracasando en algo que no intentaron, lo cual es más grave, porque si tú me dijeras, bueno, lo intentaron, se metieron a fondo, no funcionó por alguna cosa, ya tendríamos un primer diagnóstico de qué hicimos bien y qué hicimos mal. Hoy no sabemos porque no han intentado nada. Hay una frase que a mí me encantó y que creo que describe mucho cómo está actuando el gobierno. Bueno, Javier Sicilia le dijo a raíz de los sucesos de Yotzinapa, le dijo que tal vez el gran error de Peña Nieto era haber creído que podía administrar el infierno. Y creo que es cierto, o sea, esto es un verdadero infierno. Y creer que podían sobrellevar las cosas, creo que es el gran error. Y lo puedes reducir al ámbito estatal o al ámbito municipal. Creyeron que podían administrar esta inseguridad y podían, a lo mejor, llevársela con la inercia que había estado ocurriendo, sin darse cuenta que la inseguridad iba creciendo, que la obra criminal era cada vez más agresiva, más violenta, más impune, etcétera, sin una respuesta clara. Creyeron que podían administrar estos infiernos. Ahora, con la detención de este joven de 21 años, 22 años, que como presunto autor del asesinato, primero del robo y luego del asesinato, ya sin ninguna justificación de la doctora Paulina Méndez, pues hay que ver también cómo actuó la policía ministerial, si se consignó el expediente, si se llevaron todos los pasos procesales correctamente para que el juez ante el cual se haya consignado no vaya a salir con un problema peor todavía de impunidad y dejándolo en libertad. Porque si no, el efecto de impunidad es peor. Es peor. Es peor que a veces es peor agarrarlo y luego tenerlo que soltar por un problema técnico o procesal que no agarrarlo. Oye, decían los viejos, viejos políticos, de los que tú te acordarás, porque conviviste con varios, que cuando el pueblo dice que es de noche, aunque sea de día, hay que prender las luces. Ahora vemos a políticos que siendo de noche y diciéndole al pueblo que es de noche, ellos dicen, no, es de día. Ni el saco. Y no prenden las luces. Exacto. Una nueva generación de políticos, yo diría con mucha soberbia. Pero, bueno, un poco a lo que iba es, Miguel Márquez hoy dice, esclarecimos el asesinato de la doctora gracias a Proyecto Escudo. O sea, adoptó ya lo que se ha convertido en un reiterado motivo de propaganda de Carlos Zamorri Pialbar, Cabeza de Vaca. O sea, en lugar de que el gobernador dé línea, aquí parece que dan línea a los subalternos. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué no se aclaró el otro crimen? Bueno, pues que ahí no hay cámaras de Proyecto Escudo. Entonces hay que cometer los asesinatos donde haya cámaras. ¿Cuál es el tema? Y luego ni siquiera dicen la verdad porque probablemente no fue una cámara de escudo. No fue la cámara de lupillos. Del restaurante. Del restaurante la que lo permitió. Sí, de la pizzería. Entonces seguimos viendo autoridades que nos siguen tratando como niños, como menores de edad. Sí, yo sé que la Policía Preventiva de aquí de León estuvo colaborando todavía hasta anteayer sobre la ubicación, la identificación y con algunos patrullajes con 10 unidades rastreando precisamente a este joven presunto autor del homicidio y que finalmente ahora fue detenido porque estaba identificado ya con los videos de las cámaras de lupillos. Los motociclistas, las saltantes y asesinos. Y en esta zona exactamente de la Hilario Medina fue en la Vicente Valtierra, fue en el otro bulevar, el cruce con plazo Belisco, toda esa zona, lo de los motociclistas ahí, bueno, y hay que atacarlo, hay que verlo constantemente. Ahora, yo les he insistido mucho desde que inició esta administración municipal y se los confío aquí a ustedes en cortito, yo creo que el público nos está oyendo también. Estamos entre nosotros. Estamos aquí entre nosotros. Pero, en la reforma de 2008, la reforma constitucional de 2008, en materia de, en materia penal y en materia de seguridad pública, porque así se denominó, inclusive yo escribí un texto sobre ello con una explicación muy amplia de todo el alcance de esa reforma, señaló y autorizó ya para que todas las policías preventivas del país tuvieran un área de inteligencia y de investigación con elementos no forzosamente uniformados. ¿Por qué no se ha hecho? Bueno, aquí hay una, pero la pusieron en manos de una gente inexperta que acaban de correr. No, esa no era, esa es nada más el C4, esa tenía la parte, digamos, tecnológica y de análisis y de lo que señalaba hace rato Ramón de que, pues, están los videos, están viendo que están asaltando y no hace nada. en el momento, pero posteriormente pueden seguir analizando esos videos para que ese sujeto ya no vuelva a cometerlo y poder perseguirlo, poder saber quién es su ubicación, etcétera. No, aquí es un área directamente de inteligencia e investigación que está parte de eso, que andan en la calle a pie de civiles investigando estas zonas criminógenas. Y hasta los policías que se convierten en delincuentes. Algo como la DIP que ahora se constitucionalizó. Bueno, espero que no igual. Bueno, algo, me refiero a la corporación, a los agentes secretos aquellos de los años 40, 50 que existían, se les autorizó ya en la constitución para ahí, pero tienen miedo de hacerlo. Caray, yo pongo ahí unos 50 elementos ahí con cuatro jefes, con grupos, con todo y dispersos por la ciudad. Como los detectives quizás por este celo o esta disputa o esta controversia partidista de gobiernos diferentes a nivel estatal y municipal. Y habría invasión de, probablemente invasión de facultades o los dejarían solos. Oye, pues si tú vas a investigar, no sé, eso está afectando mucho a la ciudad. A mí me llama la atención una cosa. A ver, si a esta persona lo localizan a través del proyecto escudo y es el que, por las cámaras del proyecto escudo, fue determinante. Qué bueno que a un delincuente puedas ubicarlo, puedas detenerlo y ojalá, como dice Paulino, puedas procesarlo correctamente. Pero yo creo que al proyecto escudo le podemos pedir más o debiéramos pedirle más. No solo identificar a un delincuente, sino poder inhibir la comisión de un delito en el momento que se está cometiendo. Si el proyecto escudo cumpliera esta función, a lo mejor no tendríamos ahorita a un presunto homicida preso, sino tendríamos a una doctora aún viva, sí, y a lo mejor víctima de un susto a la hora que una persona trata de robarla, pero que se hubiera podido inhibir el robo. Creo que para eso, esa es la esencia del proyecto y eso no está funcionando, al menos no se ve. Actuar después, sí, qué bueno que estas gentes paguen los restricciones responsabilizamos del delito, pero hay un antes, ¿no? Y los políticos como Márquez están viendo como una solución en contra del asesino rápido. La gente ya no se lo está creyendo, la gente lo que no quiere es que haya muerto. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una pausa, porque si vamos a hablar de política, están pasando cosas, se revivió la alianza Peri Verde, eso puede traer consecuencias y hay una apuesta aquí vigente. ¿Les parece que regresemos? Claro que sí, con todo gusto. Vamos a concluir con esto el tema de seguridad que ha ocupado extensamente este noticiero el día de hoy para regresar y tener una mesa de análisis político. Una pausa.